Bienvenidos amiguitas 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 y hoy estamos en Terraria, tengo que deciros que fuera de cámara he hecho un montón de cosas, por ejemplo he construido dos ciudades, he construido una aquí que es un completo fail porque yo creía que esto era la jungla y resulta que esto es un bosque y luego he hecho otra ciudad en la jungla que es donde está la Adriada con su propio pilón. El problema es que no me puedo teletransportar a ella porque nos faltaría otro NPC con ella para poder teletransportarnos y ojo aquí abajo justo aquí tenemos a un nuevo NPC que es el pintor, bueno no es nuevo sino que ha venido pero podemos teletransportarnos, nos podemos teletransportar que no se vocalizar hoy gracias a que son dos NPCs entonces yo clico aquí y automáticamente podemos venir. El pintor si no recuerdo mal nos daba simplemente bloques, vale, si no recuerdo mal y dice que él está muy contento de vivir aquí porque hay mucho silencio y puede concentrarse en pintar sus obras, yo le he puesto aquí los girasoles y un piano pero bueno el que haga lo que quiera. Dicho esto, os voy a enseñar la casa de la Adriada que yo creo que ha quedado bastante bien, espero que me dejes en los comentarios que os parece, así que vamos a ir directos hacia la jungla. En el día de hoy voy a intentar luchar contra el cerebro de Cthulhu, ya sé que es un poco arriesgado porque el cerebro de Cthulhu es muy chungo y no tengo la armadura carmesí, me la puedo construir, vale, me la puedo construir si no fuera porque me faltan las muestras de tejido, resulta que las muestras de tejido solo lo da el cerebro de Cthulhu y es para hacer la armadura, el pico y el martillo porque si miráis en el inventario, uy una tortuga, si es en el inventario tengo una espada carnicera que es la espada carmesí, tengo un hacha carmesí y el arco carmesí porque solo se necesita el lingote, pero resulta que sin la muestra no puedo hacer lo demás y es un fastidio. Pues ya estamos llegando a la primera ciudad que, a ver, es un fail de ciudad porque yo creía que esto era la jungla, pero lo podemos usar como casa propia nuestra, vale, seguramente se muden NPCs aquí, vale, esta iba a ser la casa de la Adriada, del hechicero, etcétera, lo que pasa es que hay un problema y es que esto no es una jungla, entonces no les gusta, tiene que ser la jungla, esto seguramente lo que haga es cambiar los materiales y hacer mi propia casa o a lo mejor hago otra ciudad aquí, aún no lo sé, de momento lo dejo ahí aparcado, ya veremos, de momento es un fail, vale, vamos a continuar hacia la jungla, ya estamos en la jungla, ahora solo falta llegar hasta la zona donde está el pueblo, un momento, porque es que aquí lo que vienen siendo los pájaros esos, no, los duendes son lo peor, son lo peor, me voy, me voy, me voy de aquí, pero vamos, echando leches, es que los duendes abren las puertas y me ponen muy nervioso, vale, vámonos, vámonos por aquí tranquilamente, como me venga una invasión duende por no haber eliminado ese, me voy a tener un problema, vale, pues os presento el pueblo de la jungla, vale, es este, no creo que haya quedado tan mal, vale, o sea, es bastante bonito, tenemos arriba el pilón, vale, que podemos subir por aquí, tenemos una casa aquí que es el de la Adriada, que es bastante grande, y después tenemos una más pequeña que seguramente sea para el chamán, vale, esta de aquí, a ver, de momento lo he dejado así, me encanta el efecto porque como tengo aquí una zona con agua, esto cae por aquí, hace así y cae justo por la escalera y baja a una especie de lago que hay bajo el suelo, aquí he hecho como una especie de puente sin talar árboles, obviamente ya sabéis que la Adriada y el chamán son muy de naturaleza, así que talar el árbol no es plan, este árbol lo he plantado pero ha salido sin parte de arriba, no preguntéis, es algo muy extraño, cosas que pasan, vale, dicho esto, vamos a ir a por el cerebro de Cthulhu, ¿qué tengo para luchar contra él? Primero dejar las monedas de oro porque voy a morir, bueno, posiblemente, tampoco lo sabemos, pero por si acaso, lo que sí voy a hacer es mirar si tenemos algunas pociones que me puedan servir, como la piel de hierro, por ejemplo, nos puede servir, bueno, noctámbulo me la voy a tomar, pero porque sí, a ver, poción de, mira, muestra a los enemigos, podría estar bien, porque como se hace invisible, el de brillo, bueno, alcanza corazones, bien, y ya está, o sea, es que no tengo más pociones de estas buenas, ¿sabéis? Bueno, en el momento con esas yo creo que podemos hacer algo, no sé el qué, pero podremos hacer algo, a ver, a ver si tengo suerte, a ver, también he descubierto que puedo picar lo que viene siendo la piedra carmesí con TNT, o sea, con dinamita, ¿por qué? Pues resulta que lo he intentado con el pico este, que supuestamente es igual que el de oro, pero no se puede picar, así que utilizaremos la dinamita para volar las paredes de los corazones y romperlos, también he hecho una arena bajo tierra, así que no os preocupéis, estaremos bastante protegidos, entre comillas, porque estará el boss ocupando la mayor parte del espacio de la cueva, pero bueno, vale, corre, 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 antes de que venga el bicho ese, vale, vámonos, vámonos, ahora hacia el, vale, un momento, me equipo del arco, porque seguro que aquí hay arañas, ¿no hay arañas? Uy, qué raro, o sea, normalmente esto está infestado de arañas, no aparece nadie, interesante, vale, escucho un bicho de estos raros, no sé cómo se llaman, sinceramente, vamos a ir por aquí, vale, esta es la arena, ¿vale? Ahí veis en el minimapa, que es todo esto, esto vamos a eliminarlo, bueno, una araña siempre, a ver, siempre hay, a ver, vamos, no, estos sí que es raro que estén aquí, porque estos supuestamente solo salen en la superficie, supuestamente, como ya he dicho, fuera, fuera, vale, eh, tengo que deciros que yo ya he roto uno de los corazones, ¿vale? Ha sido un pequeño fail que he tenido, así que vamos a romper este de aquí, el tenedor podrido, ¿qué dices? Ah, pero es peor, menos 8 de velocidad, menos 10, 21 de daño, vale, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, vale, un momento, que me están haciendo daño, un momento, un momento, un momento, un momento, vamos a golpear, no, espera, es que también tengo un volador de estos, vale, nos faltaría un corazón por romper, disculpad, es que, a ver, Kobe se ha puesto fogatas y la regeneración de la vida, esto como siga así, lo consigo, eh, 19, este no, 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 este ya lo tenemos, también tenemos el gel rosa, vale, para el que no lo sepa, creo que era por este lado, puede ser, que tengamos uno, no, no tengo antorchas, un momento, ahí, ahí está, voy a poner antorchas, antorchas, sí, es este lado, vale, creo que lo va a romper, así que nos vamos rápidamente, vale, cerebro de Cthulhu, sube, un fantasma, uuuh, 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 ojo, 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 nunca, nunca mejor dicho, ojo, vale, 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 vamos a intentar hacerlo así, vale, 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 no, pero no, no te tires tú solo las, uuuh, vale, vale, eso sí que lo necesito, no, 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 que ha spawneado en mi cara, no, vale, 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 no, es que no los, no, 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 me ha puesto C, oye, ya vale, ¿no? Vale, creo que voy a usar el arco, eh, estoy muerto, eh, estoy muertísimo porque me he olvidado de tomarme las pociones, es que me he olvidado de tomarme las pociones, tengo que deciros que el combate no ha ido tan mal, sí que hemos perdido, no le he hecho casi nada de daño al cerebro de Cthulhu, pero los ojos sí, y los ojos me han dado esto, fijaos, muestra de tejido infinito, había 30, había 30 justo en la parte inferior de las plataformas, las he cogido y con 25 ya puedo hacer infinitas, así que lo que vamos a hacer primero, obviamente, es chetarnos aún más, si cabe la posibilidad, así que he vuelto a romper un corazón, ahora iremos a romper dos más, pero lo que quiero hacerme, obviamente, es el pico, importante tener el pico, importante tener el martillo, creo que, eh, ahí tenemos el casco, la pechera, las botas, que me las voy a equipar, creo que esto, no sé si lo tengo, miraré a ver si tengo lo de platino, ahí está, tenemos la armadura, eh, ¿qué más nos falta? El flagelo, 36, 23, pero es que esto, es que para el combate esto es muy granada adhesiva, ¿cómo se hace la granada adhesiva con esto? Oye, eso es interesante, es interesante, pero espero no quedarme pegado yo en vez del enemigo, es que me puede ir genial, un momento, eh, esto, esto lo vamos a hacer, eh, la luna de sangre se alza, me lo estás diciendo en serio, vale, pues tengo que deciros que, eh, no sé por qué, eh, tengo otro corazón aquí, what? Eh, espera, que viene ahora un zombie, fuera zombie, uy, una argolla, ¿el argolla la tengo? Creo que no, mira, para mí, esto sí lo tenemos, este lo tenemos, esto fuera, 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 y este, el último que nos queda, bien, vale, pues, ahora que se está haciendo de día, voy a darle un último intento a buscar, no el corazón, sino setas de, para hacer el invocador, así en el siguiente capítulo luchamos contra el ojo de Cthulhu las veces que queramos, entonces, mmm, a ver, el cerebro de Cthulhu va a ser muy difícil en modo maestro, básicamente porque no estamos preparados, de ninguna forma, me acabo de pasar medio bioma de carmesí, y no he mirado si había setas, ¿qué os parece? Perfecto, ¿verdad? Vale, sé que me estoy comiendo a los enemigos, pero bueno, no pasa nada, aquí hay una seta, a ver si por aquí veo alguna más, no, no sé cuántas me faltan, a ver, uy, que vienen, son 25 y tenemos 13, vale, no vamos tan mal, vamos, setas, setas, sé que estáis por aquí, vamos, vale, aquí no hay setas, aquí no hay setas, vale, he encontrado otra seta justo aquí, vale, solo he encontrado una, es que, de verdad, qué mala suerte tengo en este episodio, este episodio no, esquivamos, y esquivamos otra vez, no, ahí dentro no quiero ir, quiero ir por fuera, vale, mira, aquí hay otra seta, ahí justo, esta zona porque está verde, tendría que estar carmesí, pero está de color verde, no sé, por aquí una seta, mira, otra seta, perfecto, vamos, que podemos, ahora miraré, vale, escropamos de este, una seta por aquí, no veo ninguna, vale, tendremos que saltarnos esto, uy, esta es zona nueva, estoy explorando mapa, vale, estoy pinchando, seta, 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 le he pegado con el pico, bueno, da igual, mío, no, aquí hay otra seta, otra seta, no, no, ¿cuántas llevo? 10, no sé si son suficientes, me faltan 2, 2 setas, 2 míseras setas, ay, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué vamos a hacer, vamos a aprovechar rápido este episodio, al menos tener las setas completas, ya estamos llegando al carmesí, estamos, mira, justo, justo llegamos al carmesí, nos faltan 2 setas, así que a buscar minuciosamente esas 2 setas, a ver si tenemos suerte, solo nos faltan 2, vamos, tiene que haber, mira, aquí hay una, vale, veo otra, veo otra, veo otra, vale, con esto tenemos infinitas, dime que sí, por favor, perfecto, nos vamos a casa, vamos a ir a hablar con el guía, a ver qué más me falta para el invocador, porque creo que tenemos todo, vamos a mirar, a ver, por favor, dime que tengo todo, no tengo una de plantas, no, no tiene pinta, aquí están las setas, bien, voy a decirle que qué puedo hacer con creación, con esto, vale, hacemos el polvo rojo, vale, vamos a hacer el polvo rojo, si puedo, creo que necesito estar en una mesa, ah, mira, aquí hay una mesa, ¿es con la mesa? No, a ver, que me diga otra vez por qué, por qué no puedo hacer esto, champiñón, objeto necesario, bellota, ah, no, botella, necesito botellas, a ver, me ha dicho que necesito botellas, pues vamos a coger botellas, eh, ¿dónde está la...? Eh, yo juraría que tengo botellas, a ver, voy a buscarlo, porque ya empiezo a tener demasiados objetos, mira aquí, botellas, vale, ahora me dejará construirlo, a ver, eh, creación, ah, no, claro, lo necesito hacer aquí, ¿verdad? Claro, botella, pero botella aquí colocada, perdón, se me ha ido, se me ha ido, vale, ahora le decimos a él, es que, no, quiero salir, creación, y ahora le pongo esto, ahí está, las vértebras, las vértebras, las podemos hacer ya, en teoría, a ver, vamos a borrar todo esto, aquí están las vértebras, y ahora esto, es que estoy escribiendo, qué fastidio, aún no me he acostumbrado, eh, a eso, y ahora con esto, no, no, esto tiene que hacerse, creo, creo, no estoy muy seguro, lo voy a comprobar, pero creo que esto se tiene que hacer en un altar. Vale, pues habréis visto un corte, lo que he hecho ha sido ir al carmesí, irme a un altar, y construir tres espinas dorsales para invocar el cerebro de Cthulhu, pero lo vamos a dejar por aquí, lo que voy a hacer yo fuera de cámara, básicamente es ir a las cuevas a buscar pociones, eh, ya sea de regeneración, de, bueno, de todas estas que nos puedan ayudar en el combate, porque si no, yo creo que va a ser bastante difícil el cerebro de Cthulhu, ya habéis visto que spawnea todo el rato encima mío hasta que me mata, así que lo vamos a dejar por aquí, agradezco a los que compartís el vídeo, que ayuda muchísimo, espero que muchos más de vosotros compartan los vídeos para dar a conocer el canal, y como siempre digo, suscribiros y dadle a la campanita para que tú os notifique 50% de los vídeos, y ojo, en las tarjetas en la descripción, y justo aquí tenéis el enlace a la lista de reproducción de Terraria, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!